¡Qué maravilloso es que tú puedas escuchar Radio Natividad todos los días, que te puedas llenar de esa Palabra de Dios que siempre te da el entendimiento, la dulzura y el cariño que tienen que llegar a tu corazón. Gracias por quedarte con Radio Natividad, gracias por escuchar diariamente la programación y qué lindo es que estemos ya de aniversario 8 años llevando la Palabra de Dios a todos nuestros hogares y nuestros corazones.